Vamos al tercer video. El tercer video se llama Uso del celular. Vamos a ver que la madre del niño, quien está conversando con otra persona adulta, el niño de pronto se acerca y comienza a llamar la atención de la madre. Y ella, para que el niño no la moleste más, sencillamente le da el celular para que se vaya a jugar. A ver licenciada, comentemos sobre este caso que es bastante frecuente, que los celulares y iPads se convierten en niñera, ¿verdad? Y hagamos la analogía de en qué otra cosa podríamos comparar esto en edades más grandecitas. Claro, es normal que en edades tempranas los padres, cuando no hayamos qué hacer con nuestros hijos, lo que hacemos es que les damos el celular para que ellos se distraigan mientras están haciendo, nosotros hacemos nuestras actividades, platicamos con nuestros amigos o hacemos nosotros nuestro trabajo. Pero esto, ¿cómo se puede llegar a complicar en un futuro? ¿Y qué puede pasar cuando estos ya son más grandes? Por ejemplo, cuando ya llegan a la adolescencia, que aunque tal vez los padres no cuentan con la capacidad económica para que ellos puedan tener las cosas que ellos quieren obtener, como por ejemplo, equipos como tablet o computadoras, equipos ya que son un poco más costosos y ellos... O el último celular, o el último celular, y ellos no pueden comprárselo, pero entonces vienen los niños y les hacen las rabietas y les hacen los berriches y se comportan de forma negativa y destructiva porque lo que ellos quieren es obtener ese aparato eléctrico que ellos tanto han querido o el último juego de video. Entonces, estas pequeñas cosas como dar un celular cuando el niño lo quiere o cumplirle algún deseo en el momento que él lo quiere, va a traer diferentes consecuencias a edades más grandes en la adolescencia, incluso en la adultez. Bueno, y ahí vemos en el video que en realidad no fue la mamá quien le dio el teléfono, ¿verdad? Fue el papá, pero es la misma cosa quien está a cargo en ese momento. Veamos ahora cuál fue la solución que se empleó en este caso. Antes de sentarse a conversar, le debieron haber puesto una actividad de juego al niño o niña para que éste no interrumpa y dejarle a la mano todo lo que el niño pueda necesitar. Hablar con el niño para enseñarle que no debe interrumpir a sus adultos. Y si el niño llegara a llorar o a molestar, retirárselo al lugar en el que se da el time out. Que ya hablamos que el time out es prácticamente sentarlo en un lugar específico donde no se va a mover por el tiempo que se estipula. A ver, doctor, ¿fue esto? ¿Sería esta la solución a esta situación o podríamos haber hecho algo diferente? Algo que hay que recalcar es que los celulares lo que están haciendo a veces es rompiendo las relaciones sociales reales que tenemos con las personas. En el video podemos ver perfectamente como esa niña pequeña, una vez le dan el celular al papá, se va a una esquinita y se perdió en el mundo del celular. Eso pasa en los niños de esas edades, pero sobre todo pasa en los preadolescentes y adolescentes. Están todos sentados en una mesa, todos tienen un celular en la mano y se acabó el mundo. Están chateando hasta en los que están enfrente, o sea, no hablan en persona, pierden las relaciones sociales. Entonces, una muy mala solución es el dar el celular a un niño. Más fácil, pero mal. Lo que hicieron de haberle dado todos los juguetes, sí es una buena opción, porque el niño va a estar entretenido con cosas que hace que su imaginación vuele. Pero también tenemos que tener la consideración que los niños deben también relacionarse con los adultos. Si el tema de conversación o la actividad que están haciendo los adultos puede incluir al niño, ¿por qué mandarlo a la par a jugar o a colorear o a jugar con sus juguetes? Si el niño se puede sentar con nosotros y participar en el tema, si está a su nivel o bien si estamos viendo televisión o si estamos departiendo, haciendo otra cosa, involucrar al niño en la actividad que estamos haciendo como padres. No solamente apartarlo para poder estar más cómodo sin el niño. El niño debe estar integrado a los grandes. Eso le enseñará normas sociales de práctica de adultos y le enseñará a interactuar con otras personas que puedan pensar diferentes y que al final de cuentas le van a enseñar también cosas al niño.